El Chile ha cambiado, no es un país que nosotros podamos decir es igual hace 10, 5 o 20 años. Es un país distinto, es un país demandante, es un país que la ciudadanía se ha manifestado. Ya no está la posibilidad de resolver los temas problemáticos de Chile entre cuatro paredes o entre los partidos. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos entonces tener propuestas que nos permitan hacer participar a la ciudadanía. La manera de hacer cambios profundos dentro de nuestra sociedad para que Chile sea distinto es, primero, hacer cambios políticos profundos y de fondo. Se trata de que hay que diversificar y la única manera de diversificar y de proteger al ciudadano, a su familia, al desarrollo de ustedes es que exista alguien que pueda planificar, conducir y ser un tope a esta fórmula que es tan compleja de sociedad. Y creo de verdad que esta sociedad tiene hoy día valores distintos, tiene condiciones distintas y tiene exigencias distintas y esas situaciones hay que resolverlas de una manera distinta. Y de esa manera la votación de ustedes, la participación de ustedes, voten por quien quieran. Si yo en eso cada cual tiene que informarse, ojalá lean, ojalá miren y discutan y analicen cada una de las propuestas. Pero voten, porque si no voten, después se van a gobernar. Si esos 60 se movilizan, son capaces de hacer un cambio de fondo, estructural, de verdad. Yo lo único les pido, no se queden en la casa el domingo 30 de junio. Aunque yo vea. Y lo que necesitamos entonces es alguien que actúe de manera tal de que el Estado se cruce a esas desprotecciones. Y por eso hablamos de que la educación tiene que ser gratuita, la salud, la previsión, porque así hay una definición clara de protección a las familias, a la clase media, a los más pobres. Y en esa lógica nosotros seguiremos avanzando en nuestra propuesta. Y espero yo que mucha gente se sume a lo que hemos hecho y dicho para que voten el 30 de junio. Muy agradecido y contento de haber venido. Segunda vez que estoy yo en estos lados. Pero creo que hace bien que exista la idea de los estudiantes y de los jóvenes de conocer las opiniones de los candidatos, de informarse y ojalá participar en las elecciones. Yo creo que eso es muy importante. Si los jóvenes votan, como quieran, pero voten, va a significar un éxito desde el punto de vista del futuro. Y hacer algo que es relevante, que es participar en una situación de importancia para Chile, como elegir un presidente.